Noruega ha hecho la entrega de ocho tanques Leopard 2 a Ucrania como parte de su compromiso en la lucha contra la invasión rusa según ha confirmado el ejército noruego, las fuerzas armadas han informado de que ya se encuentran en terreno ucraniano ocho tanques y cuatro vehículos de apoyo y han comunicado que la capacitación de los soldados ucranianos que quedarán encargados de su uso ya se están llevando a cabo en polonia además de fondos para munición y piezas de repuesto, el ministro de defensa noruego Villor Ariel Gran ha asegurado que apoyar a Ucrania es importante para la seguridad noruega y europea, Noruega prometió en enero sumarse a la donación internacional de vehículos armados, también este lunes los ministros de exteriores y defensa de la unión europea han llegado a un acuerdo para el plan de compras conjuntas de munición artillería y misiles para reponer las reservas de los ejércitos europeos y garantizar el suministro sostenible que necesita Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia, el plan ha sido presentado en la reunión por el alto representante de la unión europea para la política exterior Joseph Borrell y los asistentes han dado su apoyo al mismo que busca movilizar en el plazo de un año un total de un millón de proyectiles de calibre de 155 milímetros para Ucrania han informado varias fuentes diplomáticas estoy agradecido a todos nuestros socios de Europa, a todos los que quieren una Europa fuerte y libre ha destacado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en respuesta a la decisión de Europa el mandatario ucraniano ha subrayado que se trata de un paso estratégico, nos da confianza en nuestra unidad, en la inmutabilidad del movimiento hacia la victoria sobre el estado radical ha explicado de acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros